¡Suscríbete al canal! 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 tomó sobre su cuerpo. El castigo que el justo juicio, la justicia justa de Dios demandaba que caiga sobre vos, sobre mí y sobre todos los que creemos. Se cumplió. Dios hecho hombre estaba con sus discípulos, les pido que vayan por favor al evangelio según San Juan, en el capítulo 13, versículo 34. Él decía, y es el título de la prédica, un mandamiento nuevo. Vuelvo a decir, Jesús hacía énfasis en que Él era Dios. En un momento dado, cuando lo iban a apedrear, literalmente le dijeron, nosotros no queremos apedrearte por ninguna de las cuestiones que estás haciendo, ¿verdad? Porque Jesús le dijo, ¿por cuál de las obras que he hecho me queréis apedrear? Por ninguna de esas obras te queremos apedrear porque siendo tú hombre, te haces igual a Dios. Y Jesús, estando en condición humana, dijo algo que ninguno de los profetas, que eran como cual bolígrafo, que Dios en su soberanía utilizaba para ir revelando progresivamente su plan de rescate, de cómo se iba a ejecutar en la persona de Jesús. Nunca ninguno de ellos dijeron, más yo os digo. Ellos decían, el Señor, el Todopoderoso, Jehová, en cuya presencia estoy, siempre decían, Dios dice así. Pero Jesús dijo, dijo, digo bien, más yo os digo. Él comenzaba a dar forma. Él comenzaba a dar interpretación correcta. Él era la luz, literalmente, que vino al mundo. Como cual persona que quiere leer y le falta luz y trata de enfocar, no tiene buena vista, Él vino a traer lo que solamente Él podía traer. Y lo vamos a leer. Él venía a dar frescura. No un nuevo mandamiento en sí. No es algo que ya no estaba escrito. Él venía a darle el norte, la ejecución correcta de lo que es amar. Porque Dios es amor. ¿Está en la Biblia eso? Sí. Pero no vas a ver en ninguna parte de la Biblia que diga, el amor es Dios. ¿Por qué? Porque hay manifestaciones emocionales, hay manifestaciones conductuales, hay muchas cuestiones que la gente las puede decir, wow, cómo ama. Pero no son amor. El amor al dinero, raíz de todos los males. En los tiempos finales vendrán hombres amadores más de sí mismos que de Dios. Y así podemos ver, hasta como dice ahí en el proverbio, dice, la gente que peca, defrauda su alma, la gente que aborrece a Dios, ama la muerte. Y hasta podemos ver que se materializa. Literalmente se materializa en la conducta de la gente. Hay gente que adoran, no sé cómo se puede utilizar ese término, verá, san la muerte, dicen, ¿verdad? Pero no tiene nada de santo. Porque ustedes saben que el último que será arrojado al lugar de la condenación eterna, ¿saben? Se personifica en ese contexto del libro de Apocalipsis, será arrojada la muerte. Y la muerte segunda no te va a tocar. ¿Saben por qué? Porque Dios hecho hombre vino y murió por vos en la cruz del Calvario. Y ese varón de dolores, Emanuel, Dios con nosotros, Jesús, Dios salva, Él nos dijo y sigue diciendo hoy un mandamiento, leo aquí en la palabra, nuevo os doy. Que os améis, ¿cómo continúa diciendo? Unos a otros. ¿De qué manera? Decí conmigo, esta es la clave de decir. Decí tampoco, no seas caigüe, esta es la clave de decir. Que os améis unos a otros como yo, dice el Señor, os he amado. Que también os améis unos a otros. La hoja de ruta, la forma correcta de decir, ah, este sí está amando, es aquella persona que entiende, ejecuta, hasta sostiene, guía sus emociones en manifestar amor a la manera de Jesús. pudiésemos decir en manera de pueblo a la manera cristiana o deberíamos decir a la manera cristiana. El mandamiento amar al prójimo como a uno mismo muchas veces puede ser mal interpretado, sí, puede ser mal interpretado y lo vamos a ver. ¿Y por qué se mal interpreta? Porque la gente no toma el modelo a seguir. Jesús dijo, como yo he amado. En Lucas 10, 24, dice, ¿Por qué? Os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron. Síganme, por favor, el hilo aquí que estamos queriendo concatenar aquí con esta porción de la palabra. Y oír lo que oís y no lo oyeron. Está diciendo muchos profetas. No está diciendo falsos profetas. Está hablando del linaje real de Israel. Linaje al cual él pertenece por legalidad para que sea justo el rescate. El apóstol Pedro en el libro de los hechos hace mención de un salmo cuando predica la resurrección de Jesús para arrepentimiento de la gente dice, ¿Acaso el salmo se refiere a David? ¿No está sus huesos en medio en su sepulcro aquí en medio de nosotros? Se refiere a Jesús y ahí predicaba. Muchos quisieron ver lo que ustedes están viendo le decía el Señor a sus discípulos y oír lo que ustedes están oyendo. ¿Saben qué quiere decir? Ver señales, oír señales que confirman el mensaje de salvación en Jesús. Contexto ahí de Lucas capítulo 10 el contexto es cuando Jesús envió a sus discípulos de dos en dos la misión de los 70 y ellos venían maravillados porque el mundo espiritual se les sujetaba en el nombre de Jesús. Y Jesús alaba al Padre diciendo, Padre, te alabo porque le escondiste estas cosas a los sabios, a los entendidos y las diste en revelación a los que son como niños. ¿Vos crees que Dios se hizo hombre? Yo también. ¿Sabes que tenés la verdad máxima morando en vos? Pero esa verdad creció. ¿Vos crees que Dios hecho hombre, Jesús, murió por tus pecados? ¿Sabes que eso nunca va a terminar lo que está dentro tuyo? Nunca va a concluir porque la Deidad misma, la naturaleza de Dios, el Espíritu Santo literalmente traen al Padre al Hijo, a la Deidad y tenemos naturaleza divina morando en nosotros. Es glorioso. Jesús en un momento dado cuando querían apedrearlo porque se hacía igual a Dios le decía, che, pero ustedes ¿por qué se olvidan que en los Salmos dice Dioses sois? Paréntesis en minúscula, ¿verdad? Jesús no vino a dar algo nuevo, ¿por qué? Porque Él ya lo dio, Él es el hagamos del Génesis, todo lo que es existe y susciste en Él y para Él dice la carta a los hebreos. Él vino a darle la forma, aquello era como una sombra que en su persona, en su carácter, en todo lo que hizo y consumó se reveló en favor de nosotros. en ese contexto Jesús le decía a sus discípulos si se van a alegrar de algo en esta vida no es porque se manifieste mi poder porque si hay poder que se manifieste en nuestra vida es un poder delegado por Dios ¿para qué? para que se sucedan señales ¿para qué? para que el mensaje sea predicado ¿para qué? para que las almas sean salvas no para que se le aplauda al predicador no para que se reconozca su erudicción no para que se diga oh cuánto sabe no hermano eso ya recibieron toda su recompensa yo no quiero yo no quiero el aplauso de la gente si da gusto no voy a negar yo quiero amar como Jesús amo quiero entender la frescura que está ahí revelada y cuando estaba predicando o sea cuando estaba haciendo esta predica pude en un momento dado no quiero sonar místico pero delante de Dios estamos y sentí de parte de él decirles esto porque sentí así que hermoso cuánto amor me sentí muy amado y sentí de parte de él es por amor a ellos es por amor a ustedes que este mensaje se está predicando que este llamado a amar correctamente se está depositando sobre tu corazón porque Dios también aspirar a alcanzar el estilo de vida de amor que nos modeló el Señor Jesucristo será la única forma en que nuestras vidas tendrán verdaderos sentidos y seremos relevantes amar como Jesús nos dará la capacidad de ver lo fiel que puede llegar que pueden llegar a ser los demás si porque Jesús en un momento dado le decía a pescadores gente sin preparación saben que una persona para que llegue haciendo un oficio verdad familiar vivían ahí en la ribera o sea a orillas del mar de Galilea de un lago tuvieron que haber pasado maestros es decir sus oportunidades para ser enseñados en todo lo que es la Torah la ley la Tarnada la ley y los profetas del Antiguo Testamento y que ellos estén ahí tirando las redes saben que quieren decir saben que quiere decir eso literalmente o simplemente que ellos no eran capaces de memorizar de ser eruditos porque si no no iban a estar ahí iban a estar en otra cosa pero Jesús les dijo sígueme amar como Jesús te da la capacidad de ver lo que el ojo natural no puede ver sino mirar de la forma como Dios por medio de su palabra y lo que Jesús en la cruz del Calvario ejecutó diciendo consumado es poder ver ese poder en la vida de los demás y saben que es lo glorioso que vos sabés que no lo podés ejecutar yo he visto así en mi proceso de ser un predicador un pastor un consejero he visto gente que literalmente literalmente se ahogaba en un vaso así en un vaso así con agua no salina no 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 salina no 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 se metía ahí ahí quería quedar egoísmo rencor falta de perdón es todo otro mensaje pero no es el punto Jesús te ama por qué tenés que estar así bebiendo un veneno que que estás otra vez queriendo que sea para el otro pero te termina perjudicando no había caso algo infantil pudiésemos decir inmaduro porque una cosa es creer como un niño y otra cosa es ser infantil y después he visto personas que parecía su vida literalmente imposible imposible parece así como allá en el en el medio del océano y decir lo será que me va a escuchar hey hace así y así y a ver fuerza de aquí a tantos años vas a salir pero vas a salir yo no creo vas a salir fuerza y después cuando sin darte cuenta sin poder comprender cómo porque no solamente no tiene el brazo para poder brasear no solamente no tiene el oído para poderte oír sino que literalmente estaba muerto son cadáveres que salen de condiciones pecaminosas heredadas generacionalmente por su familia gente que tiene atrapada su mente gente que tiene atrapada la forma en que su cuerpo suelta hormonas la forma de experimentar placer es una cárcel es una inundicia es una perdición absoluta entienden por qué dice la biblia nueva criatura es y después en un momento vas a encontrar ahí parado firme sobre la roca vestido con identidad amar como Jesús ama te da la capacidad de ver lo fiel que puede llegar a ser una persona infiel te da la capacidad de ver los frutos que pueden llegar a alcanzar personas que vivían con sus días predicando la desgracia el pecado la inmoralidad haciendo fiesta regodeándose con otras personas como dice la carta de los romanos no solamente comprenden que los que practican tales cosas merecen el justo juicio de Dios sino que se gozan se deleitan con los que lo practican y poder imaginarte cómo pueden llegar a ser estoy diciendo estoy diciendo si no te entendiste un absoluto incapaz un infiel si no te entendiste un mensajero del error porque la carne no quiere ni puede sujetarse a Dios si no te entendiste así no vas a poder jamás entender el amor de Dios ese es el obstáculo por el cual había un hombre llamado Simón un fariseo que se creía justo y Jesús le dijo esto es lo que vos pensás que a vos se te perdonó cincuenta y a esta mujer se le perdonó quinientos porque te crees bueno pero te digo las prostitutas van delante de vosotros en el reino de los cielos y Pablo mismo que no era ni siquiera un fornicario no él era irreprensible a la ley no era un ladrón no era un mentiroso era una persona que defendía lo que Dios había revelado la Torah él era del linaje de Benjamín ciudadano romano fariseo de fariseo podemos hablar de su currículo no estamos diciendo una persona que está en la inmoralidad que está detrás de la adoración de Dios es falso y así pero él dijo lo estimo por basura el más pequeño de los apóstoles como un abortivo el peor de los pecadores nunca abrazó mujer y él se consideraba el peor de los pecadores lo que pasa que él dio sintió abrazó con su mente con su alma con su corazón con sus fuerzas el amor que vino a revelar Jesús porque él preguntó quién eres el Señor siempre te va a detener de tu manera incorrecta de amar si quieres amar como él y si tenés un corazón sincero porque hay gente que puede estar sinceramente equivocada pero si tenés un corazón sincero él te va a corregir y le dijo el Señor soy Jesús a quien tú persigues y renglón seguido cuál es la siguiente pregunta del apóstol que quieres que hagas el amor nunca se va a quedar inactivo recuerdan el refrán que dice no le hagas a nadie lo que no quieres que te hagan a ti y es lindo pero no es bíblico si vamos a hacer refranes que sean refranes en medio de nosotros no tenemos que hablar con salmos con cánticos espirituales nuestros refranes o nuestros consejos tienen que ser verdaderamente contundentes que trasciendan que marquen la vida de las personas para siempre tienen que ser bíblicos y lo bíblico es hace hacele a los demás como quisiera que se te haga a ti ahora hay cada corrupción de alma vuelvo a decir si no hubiese modelado Jesús si él no hubiese dicho amén a su prójimo como yo podemos estar diciendo yo no quiero decir perdónenme acá esta parte es mi humanidad es mi humanidad es mi humanidad porque no soy Dios pero alguna vez él me rehúso a creer que estas personas que están diciendo que tocarle los genitales a un niño puede ser llamado como un maestro como alguna forma un mentor un amor intergeneracional es abuso Dios todopoderoso no sé cómo decirlo discúlpeme si rompí algo ahí cuando grité así no sé cómo decirlo hermanos y que la gente no tenga forma de argumentar de decir están equivocados esto será fundamental para poder cumplir amar como Jesús amó para poder cumplir el mandamiento nuevo de amar de una manera bíblica y espiritual fundamento que me ayuda a mí para ubicarme en el valor que Dios me ha dado y también para ubicar a los demás en el valor que Dios les ha dado yo hermano no he tenido la oportunidad de hablar con personas que estaban en toda forma de inmoralidad porque no crean que la homosexualidad no es una inmoralidad el hombre que que es infiel con su con su mujer es peor que el homosexual ¿cómo vas a decir que es peor porque tiene pacto? y Dios es un Dios de pacto van a encontrar que Dios hace énfasis no seas desleal con la compañera de tu pacto y a la mujer le dice lo mismo el propósito de este mensaje no es para que uno tenga mayor autoestima o para que se crea mejor que los demás el propósito de esto es tu corazón que seas lo que Dios ya ha dicho que debes ser en él por él y para él como dice la carta de los romanos 11.36 actuando en el amor como Jesús amó es decir viviendo una vida cristiana genuina lo vas a poder entender de esta manera muy sencilla para lo cual me remonto ahí hasta el capítulo 6 siempre en el evangelio de Juan donde está la multiplicación de los panes y de los peces la alimentación de los 5.000 tenés que hacer lo que es justo Jesús vino a hacer justicia su amor ejecutó justicia en ese contexto no lo vamos a leer todo pero quiero sacar una enseñanza aquí cuando la gente tuvo hambre y no tenía los recursos conclusión sencillamente había una necesidad y el señor tenía para poder suplirle nadie entendía el señor ya sabía lo que habría de hacer ¿por qué? porque él iba a hacer ¿qué cosa? señal ¿señal para qué? para que se reciba el mensaje ¿cuál mensaje? el desde el génesis anunciado que Dios habría de salvarnos enviando a su hijo en ese contexto se hace la señal del amor de Jesús para con toda esta gente él se compadeció y los asistió la gente la gente dice y miren manipulan una porción de la de la Biblia en sus corazones torcidos me voy a ir estoy en Juan capítulo 6 versículo 14 aquellos hombres entonces viendo la señal ellos vieron entendieron la señal dice que Jesús había hecho dijeron este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo parecía como que veían pero no veían bien ¿por qué? versículo 15 pero Jesús entendiendo que iban a venir ¿a qué? apoderarse de él vos no te podés apoderar de Dios porque vos estás sin Dios bajo el poder de Satanás o por la misericordia del amor manifiesto en Cristo estás bajo la autoridad de Dios ¿qué le dijo Pablo cuando Jesús le detuvo? ¿qué le dijo? ya le sabía que era Jesús ¿por qué épico no me avisaste? ¿por qué no revelaste? ¿por qué qué épico esto es? es que están apostatando de Moisés ¿por qué esta sexta? ¿qué dijo? ¿qué quieres que haga? el amor que el Señor vino a enseñar va mucho más allá de tu humanidad es más solamente se puede practicar porque la naturaleza divina está en nosotros por la fe en Jesús y lo vamos a mirar Jesús cuando esta gente quería apoderarse de él hacerlo rey con minúsculas ¿qué lo querían? lo querían manipular él se retiró y se fue al monte solo cuando lo quisieron manipular porque no habían recibido el mensaje de quién era Jesús el Señor se escondió de ellos hay gente que dice no le siento a Dios hay gente que dice parece que Dios no me escucha y si vos tenés un corazón sujeto sometido a Dios la Biblia dice que no es necesario que le sientas lo que es necesario que entiendas que toda la creación toda la creación está delante de sus ojos si subieres a los montes ahí está él si bajares al profundo de los abismos ahí está su mirada no te podés esconder de él él está aquí él aún está en el infierno si en la manifestación de su justa ira su justo juicio no es que ahí en el infierno va a estar Satanás con su tenedor y no es un lugar de tormento preparado para él y para los que no recibieron el mensaje de la salvación que quieren apropiarse de Dios utilizando pasajes pero sin amar a Cristo como él enseñó que es amar el sexo no necesariamente es amor si es una manifestación para los casados en el contexto matrimonial yo no tengo ningún reparo con que la gente se diga vamos a hacer el amor yo le pido así a mi esposa nadie se tropiece porque me es lícito el dar algo material no necesariamente es amor el dar una atención a una persona no necesariamente es amor dar tu tiempo escucharla a alguien porque pensemos juntos muy sencillo hay gente que puede tener sexo sin tener ningún compromiso sin sentir nada decir que le ama pero lo único que quiere es ese momento de placer físico ese deseo engañoso es el que le mueve aún a sus labios para decir que le ama a una persona que no le ama y llamarle amor a la fornicación aquello que Dios reprueba entonces no podemos fundamentar el amor en algo que no te da la certeza que es amor voy a tratar de decirlo muy sencillamente no es porque haga aún el amor un esposo con su esposa quiere decir que le está amando como Jesús vamos a irnos un paso más amense unos a otros como yo os he amado dice el Señor y podemos seguir con estos tres ejemplos que di entregar algo mucha gente da algo esperando recibir aún se manipula pasajes bíblicos en el corazón de la gente que se mueve por intereses el que da al pobre a Dios presta y da así al pobre creyendo que como que Dios va a ser su deudor o que le va a tener que vener no es la motivación correcta o las personas que están parece con alguien verdad da su tiempo su compañerismo hasta puede estar en su organización ser por ejemplo su tesorero a quien estoy haciendo referencia a Judas y parecía que estaba ahí pero no estaba ahí estaba entre los doce pero no era alguien que le amaba al Señor no hay hermanos amados no hay nunca habrá ni hubo jamás no hay más gloriosa expresión de amor que el amor que nos ha enseñado Jesús y que sigue enseñando el Señor por medio de su palabra no hay nada que se le pueda comparar a la expresión más y repito el término gloriosa de amor manifiesta en la cruz del calvario leemos ahí Juan capítulo 13 estábamos yo le pedí en un principio que leamos el versículo donde decíamos en el 34 un nuevo mandamiento doy pero fijémonos cuando titula Reina Valera en el versículo 31 un nuevo mandamiento dice entonces cuando hubo salido dijo Jesús ahora es glorificado primera vez glorificado el hijo del hombre y Dios es glorificado en él si Dios es glorificado en él Dios también le glorificará en sí mismo y enseguida está pronto es la conversación en el aposento alto ya se fue Judas ya habrá recibido las monedas de plata enseguida será glorificado no hay manifestación más gloriosa del término amar que en la cruz de Jesús de tal manera amó Dios al mundo que Dios por eso el Señor dice no hay amor mayor a este que aquel en el evangelio siempre de Juan en el capítulo 15 un poquito más adelante que aquel que da su vida por su amigo puedes dar tu dinero puedes dar tu tiempo tu olvido puedes dar tu cuerpo y poder creer que estás amando puedes creer que estás amando pero dar tu vida es algo que ya no lo vas a recuperar eso es amar y el que quiera retener su vida la perderá la perderá porque el amor es el que va a permanecer la fe y la esperanza van a terminar en un momento dado porque ya todo va a estar consumado delante de nuestros ojos pero lo que se hizo en el amor de Cristo eso va a continuar eso es lo que va a perdurar la única vez que Jesús utiliza el término hijitos en todos los evangelios se da en este contexto donde habla de su gloria de la gloria de su amor manifestado en el rescate que se iba a consumar en la cruz del Calvario y este hijito viene así con tanta emoción me imagino yo porque él le dice aún estaré con vosotros un poco de tiempo y él le dice pero donde yo voy vosotros no podéis ir y habrá sido un conflicto para sus discípulos ¿cómo que te vas? ¿cómo que te vas? maestro que multiplicaste los panes Pedro, Juan y Jacobo nos comentaron que te vieron en tu gloria y le creemos porque cuando le llamaste a Lázaro de la tumba después de estar su cuerpo ya hirviendo él salió con vida de aquel lugar y dijiste que era la resurrección y la vida y nosotros que creemos creemos ¿cómo que te vas? y no podemos seguirte te tenía que abrir la puerta para que puedas amar para que puedas vivir como Jesús lo tenía que hacer porque de otra manera él no hubiese soplado cuando va terminando el mismo evangelio de Juan sobre sus discípulos y sigue soplando sobre sus discípulos su santo espíritu porque el que pierda su vida por causa de mí la hallará hay gente que está buscando amar pero está más confundida y nuestro Dios no es un Dios de confusión él es un Dios de orden de un orden que se ejecuta con un amor sabio continúa diciendo en su bendita palabra aleluya un mandamiento nuevo os doy que os améis unos a otros como yo os he amado en esto conoceréis todo que os améis unos a otros como yo los he amado que también os améis unos a otros recalca versículo 35 en esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuvierais amor vuelvo a decir como el que Jesús enseñó si tuvierais ese amor los unos por los otros saben hermanos si pueden ir pasando por favor los del alabanza cuando Jesús estaba diciéndonos que nos amaban la cruz del calvario y se burlaban de él a muchos salvó que se salve a sí mismo y creeremos en él dinos ya si eres el Mesías ya se los he dicho les había dicho antes de estar clavado en el madero ¿y saben qué hermanos? aún los malhechores que estaban ahí en esa condición que la justicia la legislación de ese entonces hacía que sea justa su ejecución es más después uno reconoce diciendo merecemos estar ahí más este refiriéndose en Jesús el Cordero de Dios sin mancha más este ningún mal ha hecho reconociendo quién él era aún ellos se burlaban estando agonizando aún Judas cuando venía a entregarle con un beso el maestro el maestro que es la expresión del amor eterno de Dios decía la puerta está abierta y lo decía con ese término amigo ¿recuerdan? no hay mayor amor a este que aquel que da la vida por su amigo le dijo amigo o sea voy a morir la puerta está abierta la puerta está abierta querés experimentar el verdadero amor el atos dijo no encuentro ninguna causa para que este hombre merezca la muerte y ordenó que se pusiese la causa de su condena rey de los judíos el que venía a dar la interpretación correcta llamarás a tu prójimo como a ti mismo siendo Dios se hizo hombre para decirnos que nos ama no hay amor mayor que ese y ese amor no se puede vivir en el egoísmo por eso tropezó Judas ¿saben? el rey de los judíos tenía una vestidura real ¿saben cuál era? su cuerpo sin piel seguramente según los estudiosos por el sistema de flagelación de los azotes los elementos con los cuales torturaban tal vez sus huesos se podían ver esa era su vestidura real su adorno su perfume los escupitazos y su rostro desfigurado su reino una corona destina díganme si no hay locura para el que se pierde su trono el madero la cruz rey de los judíos su gloria cinco veces ahora es glorificado el hijo Dios es glorificado en él Dios es glorificado en él y Dios también le glorificará y enseguida lo glorificará cinco veces su gloria su amor morir por vos eso es lo que vales para siempre te puedes confundir diciendo que el amor es sexo no te puedes confundir porque vienen y te dan un regalo no te puedes confundir porque parece que están contigo y después se van no porque su amor te selló eternamente y para siempre en el aspecto legal le pertenecemos porque nos compró pagó por nuestros corazones con su amor